El presidente del partido Encuentro Social en Campeche, Gilberto Romero Lavalle, denunció que un supuesto grupo de delincuentes juveniles protegidos del candidato del PAN a la alcaldía, Eliseo Fernández Montúfar, están violentando las campañas y serían quienes protagonicen actos de violencia durante la contienda del próximo 1 de julio. Ante esta situación, Romero Lavalle solicitó al Consejo Coordinador Empresarial de Campeche videos documentados del abanderado del PAN para levantar un acta de hechos y responsabilizarlo de cualquier agresión el día de la jornada electoral. En conferencia, el líder del PES exigió certeza jurídica el día de las elecciones y que antes se revise la carpeta delictiva de cada uno de los protegidos del candidato panista para que se les aplique todo el peso de la ley antes de que suceda una desgracia humana. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión. Gracias. Gracias.